¿Qué es el espacio-tiempo? Arrancamos con esta frase un poco irónica de Feynman y ahora sí nos ponemos un poquito más en contexto después de las partes introductorias. Entonces algo importante para nosotros va a ser definir qué es el espacio-tiempo, de hecho, pues esto va a ser un curso dedicado a esto. Entonces vamos a principalmente en esta sesión a definirlo. Para nosotros va a ser un conjunto continuo, quiere decir que no lo vamos a poder separar, ¿ok? Ya vamos a discutir mejor qué es eso. Y está conformado por unos elementos y esos elementos los vamos a poder etiquetar. ¿Cómo los vamos a etiquetar? Los vamos a etiquetar con d números, ¿ok? Que van a ser las d coordenadas. Una de esas coordenadas va a ser la temporal y el resto van a ser las coordenadas espaciales. Ahora, ¿cuáles son los elementos que conforman ese continuo? Que al final va a ser el espacio-tiempo. Esos elementos van a ser los eventos, ¿ok? Aquí lo vamos a considerar bastante genérico. Porque no necesariamente tienen que ser sucesos, ¿ok? Simplemente es un punto en el espacio-tiempo que, vuelvo y repito, no necesariamente tiene que implicar que algo sucedió, algún evento físico o algo. Simplemente es un punto o un elemento del espacio-tiempo. Otra forma de decirlo es que el espacio-tiempo es el sustrato de los eventos. Paulatinamente, pues, vamos a ir descubriendo mejor qué quiere decir esto, pero simplemente pensemos en los eventos como un punto, uno de los elementos que conforma ese conjunto continuo. Ahora, dados estos puntos, pues, podemos formar líneas, o sea, una sucesión de eventos que las vamos a llamar líneas de mundo. Ahora, ¿cómo podemos entender matemáticamente estas líneas de mundo? Esto puede ser como un mapeo que va de los reales al espacio-tiempo, ¿ok? No necesariamente tiene que ser así, pero en general nosotros lo vamos a pensar como si fuera un mapeo del tiempo, o sea, toma valores en el tiempo y los manda a un punto o a un evento. La imagen de estos señores va a ser los eventos. Ahora, esta sucesión es lo que vamos a llamar una línea de mundo. Hasta aquí no hemos definido cuál es una línea de mundo física. Ya vamos a ver cuando estemos en relatividad, vamos a ver que van a haber restricciones. Para nosotros, lo único hasta ahora es que sea continua, ¿ok? O sea, que sean eventos vecinos en el espacio-tiempo. Entonces, como yo no le he puesto ninguna restricción a esta línea de mundo, en principio pues puede ser una cosa completamente sin sentido físico, pero esas líneas de mundo nos serven para en particular describir las trayectorias de partículas puntuales en el espacio-tiempo, ¿sí? Lo que estamos aquí parametrizando es una curva en el espacio-tiempo con parámetro el tiempo. Como les digo, en general, pues no necesariamente el parámetro tiene que ser el tiempo. Ahora bien, déjenme hacer algunas acotaciones a lo que acabamos de decir. Entonces, nosotros queremos que sea continuo en parte por lo que veíamos en la introducción de Aristóteles, veíamos que el espacio y el tiempo eran continuos e indivisibles. Entonces, como no hay división, veíamos, por ejemplo, que yo no pensaba en instantes, y tampoco pensaba en puntos, yo no puedo partir el espacio-tiempo en puntos. Y entonces, eso lo pensábamos con Aristóteles, pero eso va a ser general, o sea, va a ser un continuo que yo no voy a poder partir en pedacitos. Eso va a ser general, general desde Aristóteles hasta hasta Einstein. ¿Ok? Sin embargo, tenemos claros indicios de que la mecánica cuántica puede romper esto. Entonces, aquí vamos a poner un ojo, una advertencia. La mecánica cuántica me implica que puede haber un mínimo, puede implicar un discontinuo. en particular, hay claros indicios que es posible que cuando exploremos longitudes tan pequeñas como la longitud de Planck, si exploramos longitudes más pequeñas que la longitud de Planck, entonces, el espacio-tiempo deja de ser continuo y puede encontrarse un discreto. Eso, por ejemplo, en la teoría de cuerdas y en la teoría de gravedad cuántica de lazos, esto es uno de los principios fundamentales, que hay una longitud fundamental donde el espacio-tiempo puede empezar a a presentar discontinuidades. Este continuo ya no es cierto. Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo es justificando este primer, esta primera consideración que es el continuo del espacio-tiempo. La segunda acotación es que nosotros vamos a considerar que el espacio-tiempo es suave. Eso quiere decir que en todos los puntos todos los puntos son todos los puntos o todos los eventos en el espacio-tiempo tienen están bien definidos. Bien comportados voy a ponerlo. en qué sentido que no hay que no hay paradojas por así decirlo, que está, se puede definir bien qué es lo que va, qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Qué sucede? Que eso en general no va a ser cierto, o sea, hay espacio-tiempo que pueden tener lugares donde yo no pueda satisfacer eso y eso se conoce como las singularidades. Sabemos que, por ejemplo, en relativa general con los trabajos de Penrose y Stephen Hawking, los espacios-tiempos pueden tener singularidades que nos pueden causar problemas. para nosotros por ahora nos vamos a centrar en espacios-tiempos suaves y vamos a evitar esas singularidades. ¿Ok? De hecho, esas singularidades todavía no se entienden, no, no, no se manejan en la teoría de relativa general. Tocaría ir a a teorías cuánticas para ver si esas singularidades se resuelven y vuelvo a tener un comportamiento suave. Entonces, lo que vamos a trabajar como espacio-tiempo va a ser un espacio-tiempo donde todos los eventos están bien comportados, pero sabemos que hay situaciones donde pueden haber situaciones donde hay cosas raras. Otra vez, esto es general, pero entonces pareciera que ya les hubiera dicho todo lo que es un espacio-tiempo y no necesitáramos ni siquiera un curso para decir cómo son los espacio-tiempos desde Aristóteles hasta Einstein. Entonces, la pregunta sería ¿y qué es lo que hace distinto un espacio-tiempo del otro? La distinción, porque si se dan cuenta esto es completamente general. ¿Cuál es la distinción? La distinción va a estar en la estructura. entonces vamos a ver cómo se relacionan esos eventos en un espacio-tiempo y cuál es la relación en particular entre esta coordenada temporal y estas coordenadas espaciales. Esa estructura va a ser la que va a distinguir los distintos espacio-tiempo y la estructura va a estar dada a partir de las reglas de relativa, por ejemplo, de Galileo y de Einstein y eso lo vamos a ir construyendo. Entonces, nuestra primera misión va a ser para la próxima sesión es utilizar esto para ver cómo construimos matemáticamente el espacio-tiempo de Aristóteles. ¿Ok? Bien, una, tal vez un último comentario es se estarán preguntando si a alguien se le habrá ocurrido hacer algo distinto de esto. ¿Cierto? ¿Por qué yo cojo solamente una coordenada temporal y no más de una? Pongamos esa pregunta aquí. Bien, sucede que sabemos que la coordenada temporal al final nosotros la queremos asociar con una evolución y la evolución hay una un principio fundamental de la física la evolución tiene que ser unitaria. Yo espero que yo pueda escribir que la información se conserve. Entonces, yo deseo que la evolución unitaria se conserve y que la evolución Yo espero que los eventos o sea, la información que yo posee ahorita de un sistema físico se conserva en el tiempo y que yo no pierda información y ese es un principio fundamental de la física. Entonces, si yo deseo esto y pongo más de una coordenada temporal hasta ahora hay intentos infructuosos de lograrlo. Entonces, si yo deseo una evolución unitaria solo bien, si se dan cuenta esta pregunta pues tiene solamente sentido ya cuando estemos hablando en relatividad porque de cierta manera para Aristóteles y para Galileo todo el tiempo y el espacio son completamente distintos. Completamente distintos. Con relatividad ya el tiempo y el espacio empiezan a tomar unas propiedades similares y entonces uno estaría atentado a decir ¿por qué yo no puedo generalizar eso? Ahora, no le estoy respondiendo completamente pero sí le estoy diciendo que si ustedes tratan de hacer una teoría con más de una coordenada temporal no es trivial garantizar esto. Y los intentos que se han hecho hasta ahora son infructuosos. Entonces, con estas reglas que hemos establecido para el espacio-tiempo la próxima vez lo que vamos a tratar de hacer es algunos conceptos matemáticos que nos van a permitir establecer matemáticamente el espacio-tiempo de Aristóteles.